La acción de los residentes de Los Chiripos contra un camión cargado de desechos de la Tenería Acra fue retenido por decenas de personas que mostraron su repulsa al depósito de desperdicios tóxicos en el área. Botando toda esa cosa que dio onda, luego le caímos atrás por el bajo que tenía y cuando llegamos nos ataban vaciando ahí arriba y seguimos todo el mundo. Se llamó la policía, la policía subió y lo llamamos a ustedes para que tomaran asunto a él. El camión venía ahí con ese incremento dañino, no sé de la Tenería Acra ese incremento sucio y lo vieron arreglando toda la calle porque venía con una tembladera donde quiera estirar un poco. La gente no podía aguantar el olor, le caímos atrás y gracias a Dios después que llegaban aquí no lo iban a votar. Llamamos a la policía y vino y subió la policía y se prometió a recogerlo donde quiera que habían votado. NTN, Pedro Fernández.